No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Jamás la lógica del mundo nos ha dirigido Ni el futuro tan incierto nos ha preocupado Una vez los dos pensamos hay que separarse Más deshicimos las maletas antes de emprender el viaje Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor No debemos de pensar que ahora es diferente Mil momentos como este quedan en mi mente No se piensa en el verano cuando cae la nieve Deja que pase un momento y volveremos a querernos Tú no podrás faltarme cuando falte todo a mi alrededor Tú aire que respiro en aquel paisaje donde vivo yo Tú me das la fuerza que se necesita para no marcharse Tú me das amor 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 Amor